No era el corte, era el rompimiento. A la una, a las dos y a las tres, el castillo con las dos señores se transforma en una delicia también para el gusto. Que por supuesto la idea es compartirlo con ustedes. Ahora hay que comerlo, muchachos. Venga, venga, Nicolás, Domingo. El agradecimiento y el reconocimiento fundamentalmente para quienes nos han acompañado en calidad de jurados y chef, para Olga, la verdad que ha sido majestuoso lo que has hecho Olga acá en Paisandú con un edificio tan emblemático como de la familia Morató también, con el castillo. Y a todos ustedes porque vienen de muchísimos lugares y la verdad que han engalanado un año más a cocinarte. El reconocimiento a tanto Marcelo como a Leo que la verdad que el hecho de avanzar y ponerse esto al hombro hizo que esto fuera posible. Y el sinceramiento es que me di cuenta y creo que muchos de los compañeros del equipo nos dimos cuenta de que cocinarte era un gran evento, es un gran evento, pero era un gran evento que nació de la fuerza y el cariño que le pusieron tanto Horacio como Marcelo. Y quizá desde lo público, la intervención no está ajena a eso, vimos que eso funcionaba, y digo, vivo, quizá yo no estaba, pero me abocaron como institución. Vimos que aquello funcionaba y se hacía cargo y decíamos, esto era una preocupación menos, que se hagan cargo. Y eso iba funcionando, funcionaba, funcionaba, hasta el momento que, bueno, entre la pandemia y la ausencia de Horacio, tuvimos que sentarnos en la mesa y darnos cuenta de que los privados son los que tienen que ponerle el motor a gran parte, a buena parte del desarrollo que queremos, y sobre todo en lo turístico, en lo gastronómico, pero lo público tiene que acompañar. Pero lo más importante de todo, lo más importante, el primer día que llegué y decí, che, acá falta luz, bueno, trajimos como pudimos, pero más allá de las luces y de las cosas que ya uno está pensando para el año que viene, el cerno de esto, el cerno, lo más importante, lo indispensable, el condimento que tiene que estar, porque si no, nada de esto funciona, son ustedes. Nos esperamos entre el 17 y el 20 de agosto del 2023 en el lugar de los Inálogos. Felicitaciones tanto a los integrantes del equipo como a quienes han sido profesionales. Mía, el Péxel y Carlos Sallanes, categoría mater, y aquí ya están señales y presentes pronto para entregarles el recuerdo y el reconocimiento. Por supuesto, la felicitación. La profesora Marisa, esclavo, gracias, también a la profe, que es parte importante del premio. Integrantes de este equipo, las medallas, que marajean sin lugar a dudas, a dos grandes. Por supuesto, la invitación para el próximo año, seguramente los veremos a todos aquí. Ahora se viene la premiación, Américo, José, Marcio, me encantó, gracias y saludos a todos, pero en definitiva, como nos decían desde la organización, es a la persona del Juber Rubén. Abruzo, porque es el oro, en categoría profesional. Ademas, algo para destacar, es defensor del titulo, el que lo tuvo en la ultima edición realizada también.